hola a todos chavales aquí de madrug y os traigo la primera serie del canal bueno primera serie os dije en el primer vídeo que iba a ser serie y aquí os traigo una que se me ocurrió ayer y primero no sé cuántos canales para durar esto no sé cuántos vídeos va a durar no sé si durará un capítulo 2 3 o 4 se va a llamar a la casa del zombi el objetivo va a ser como como es el título cazar un zombi capturarlo más bien no es el número de capítulos del que constará el vídeo el que constará la serie perdón porque todo depende del zombi y de las circunstancias vamos así que no me largo más y vamos a empezar creo un mundo lo pongo en hardcore para más diversión y jugaremos y jugaré una partida y a ver si no me cuesta mucho pero bueno quiero que es una serie divertida y que os atraiga así que nada chicos empiezo a jugar y empiezo a crear el mapa a ver vamos a poner la caza del zombi voy a poner en supervivencia creamos un mundo nuevo y a ver si cargas venga ya está ya está ahí bueno no era lo que esperaba exactamente pero está bien bueno vamos a cambiar el modo y lo voy a poner en difícil difícil pues nada empezamos vamos a buscar árbol que aquí tengo montones de ellos pero me da palo cortar árboles tan grandes voy a evitar esta mierda aquí este trocito no lo he obtenido no lo he obtenido tranquilo que no es la primera escala y bueno voy a darme un poco de prisa dios mio que poco me gusta aparecer en un bioma de estos me gusta encontrarlos pero no aparecen en ellos es incomodísimo caminar por aquí y bueno lo he dicho vamos a ver si encuentro un terreno un poco más llano y a ver si encuentro vejas rápidamente mira ahí hay animales o vacas vacas comida gratis comida gratis eats free a ver voy a llevar quiero hacer una mesa de crafting y quiero matar a esa paca bueno un zombi guay lo necesitaré con una casa y deciros que los capítulos no serán muy largos para que no se os hagan pesados ya que comentando no soy muy bueno y bueno no quiero que os resulte pesado sino que los miréis que sean de 10-15 minutos como mucho y ya está yo tengo vacas para amar y quien la grie es oles no no una granja porque no es el objetivo pero bueno y busco una buena zona y vamos a ver vamos a ver bueno voy a hacer una mesa crafting la crafting table aquí está antes que nada me voy a quitar esto que no lo necesito para nada me voy a cargar un par de vacas y y y y y y vamos a hacer una espada antes que nada me voy a cargar un par de vacas y 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 Ahora sí vamos a hacerlo de una buena manera Vaca, quítate de mi camino Que te pateo Ahí está, chupabaca Sí, te chupabaca Mucho En fin, así Aquí, madera, objetivo principal De Minecraft, si no tienes madera no tienes nada Y a ver A veces los primeros minutos de vídeo O sea, al empezar en Minecraft Fe es una pesadez Estar buscando madera Ir a buscar piedra Es un poco pesado Y más de uno habrá pasado por esto, así que sabe como me siento Así que Así, por aquí No sé si matar otra vaca Porque con tres trozos de carne no haré mucho No te me escapes, maldita Ey, te metrales Ahí está No, a ver Quiero buscar otro bioma Porque No sé Estoy acostumbrado ya Desiertos Pero de todo Sitios infernales Como este Dios Debería pasar un ovely por aquí Y llevarse a todas las vacas Uf Hola, servidito A ver A ver, chaval Creo que voy a ir a pillar un poco de cobblestone Vendrá bastante bien Y voy a subirme a esa pared Y a quitar un poquito Y nada Tengo miedo a que se me haga de noche Porque Soy malísimo Malísimo No duro nada contra los zombies Un poquito de carbón Carbón no vendría más Prefiero me aventurarme ahí abajo No, ya empiezo a pasar hambre Y apenas he hecho nada Una dificultad difícil no es la mía Bueno, básicamente casi nada es lo mío A ver Esto aquí lo picamos Voy a aprovechar todo el carbón que pueda Porque me va a ser útil Voy a poner esto aquí Para poder ver lo que estoy recogiendo Y a ver Pues eso, chicos Espero que os guste esta serie Porque Creo que va a ser divertida Voy a ir Mendigando zombies por ahí A ver si se me acerca el con Y dice Hey, quiero caerte en tu trampa Y a ver si lo meto en mi casa Y le doy un hospedaje Como se merece A ver A ver Villona Quiero ser villona Empezamos mal Tengo muy poco Dios, pero Estar así Es incómodo de cojones A ver Mínimo un horno Y Un horno y Y un pico, por favor Un pico, tío Esto es incómodísimo Para de madera Esta es la pala Del pico Dios mío Entre tanto examen Y tanto deber Estoy Saturado Bueno Mucha jungla A ver Acá Suelto la creche Tengo la aquí Venga Un horno Que parece que el personaje Tiene hambre A ver Un par de De terneros Que tengo hambre Así que Espabila Targuiñano Que tengo hambre Venga 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 A ver si puedo ver De aquí Puedo divisar algo Ungla y más La bandita Ungla Creo que Me voy a pasar Un par de Episodios Buscando un bioma Solo un bioma En fin Y no sé No sé Cómo Acabará la cosa Daré por finalizado Todo esto Cuando tenga El zombie Si veo que se alarga mucho Pues Pondré un vídeo Finalmente Donde atrapa El zombie O no sé Espero no hacer eso Espero que la serie Tenga un Un montón De capítulos Y que Sabe muy divertido Quito esto ya Porque Por favor Dejame guardar Y Voy a hacerme Al pico Mílimamente Consiguiendo una mejora Sin que lo digas Tío La madera La madera Es lo peor Para mí la piedra Es lo mejor A ver Tira esto Porque esto para A su Y saliendo La mesa de crafting Venga Venga vamos Seguimos Vamos a buscar un bio Primero lo como los fileritos Y nos vamos A ver Vamos a trabajar Aquí con fin Vamos a buscar Un buen sitio Para vivir Que pena Que no estoy Aquí Para Para ver Para ver Como progresamos Nosotros Venga Venga A ver Que podemos encontrar En este maravilloso Mundo de bloques Uff A ver Joder Bien de vacas Tío Vale Aquí Sigan Eh Eh Estarieta Un poco incómodo Y aquí Dios Creo que me voy a No te descargas Y empieza a hacerse de noche Creo que no hay noticias buenas para mi Creo que Voy a tener que hacer Voy a tener que hacer Una 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 Y no quiero Hacerme una Casa Quiero Buscar Unas Ovejitas Y no Encuentro Ovejas Que triste A ver Bueno En todos los videos Encuentro Ovejas Y aquí Va a ser Que no Encuentro Ninguna Joder Bata Tío Los controles Y así fue Como se cerró La noche Y los zombies Se la miran a matos No da igual Que me coman Mientras Mientras no me explote Un creeper En las espaldas Ey Ovejitas Y después Fue una partida En un cerro Y no encuentro Ninguna vaca Hombre Y será lógico Porque Los jugadores Y los servidores Se lo guían Todo Eso ahí Es nieve Sí, será nieve Sigamos Vamos a ver Si encuentro Algo interesante Creo que no Y Esto es lo que hay Amigos Agua Agua por doquier Y ojalá Fues el puto Moisés Y abriera Los maletes Para Par No chaval No, no, no Tú no Tú no puedes Hacerme A mí No me javas Campullo No empieces Creeper Que te conozco Me jodes La partida Ole Viva Viva yo Matamos al zombie ese Tranquilo En un regalito No está Trapo Ya Cuando tengo una casa Donde no me encuentre Dios Menudo Campazo A ver Arquero Esto me huele a Podrido Nunca Mejor dicho Dios Manco no Lo siguiente La vida empieza A aflojar Y el zombie Pensé que tiene la intención De comerme Eso es lo que a mí me parece Y Dios Hasta que no se haga de día No acabo el vídeo Uy 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 Lo veo todo jodido Bueno todo jodido Todo jodido Como para Hacernos una jodida casa Uy Uy Venga 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 Muérete cabrón Que te mueras Dios muérete por favor Querido muérete Vamos por fin Bueno Vamos a hacernos Una puta chosa Joder Tío ¿Por qué no pagan? Venga Venga ya Espero que me moleste más Que bueno Para esto Para que mínimamente No me vengan a fastidiar Tengo la hora De hacerse una chosa Como un pobre diablo Tengo un problema Con la simetría Soy una persona Muy simétrica Siempre Ando contando bloques Y a menudo me confundo Soy persona Y es lo que hay A ver Creo que Dios que Empezar En una partida Minecraft Es lo peor que hay Ay Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Ya soy bien arañita Con sus chirridos Al final Era muy lejos ¿Soy yo? ¿O se está haciendo de día? De día no Para que se haga de día Queda bastante ¿Por qué será Que los días No duran tan poco Y las noches Se me hacen eternas? En fin Me huele a que Estás por aquí cerca Y no voy a salir A comprobarlo Así que Como no hay nada Mejor que hacer Vamos a ponerlo A casa de craft Y Vamos a hacer algo De comer Un poquito De iluminación A la tendera Más Y bueno ¿Qué vamos a hacer? Pues ¿Qué me voy a hacer? Voy a hacerme Esto Así Tal cual Una espada Y gracias a la vaca Voy a hacer Una armadura Una armadura De cuero Del rastro Vamos Así que Como menos es nada Y nada es menos Pues Voy a salir Ayer jugamos al asunto Y os lo dije Que había una araña Tocando los guapos A cargo Y bueno Vamos a seguir Por la vaca Que ya Ya he visto Como están las cosas Difícil Porque no solo Casi nunca Es difícil Lo mejor dicho Nunca me cago En la puta Todo No mires para él No mires para él No mires para él No le da tiempo Cabrón No mires para mí Cabrón No mires para mí No le dejas a él Puto vender Puto vender Va a coger huevos Por si Necesita hacer una granja A ver Mi casa Aquella Creeper Tocando los huevos Arriba No mires No mires Tío No estalles Por el amor De tu madre A ver Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado A ver Un par de golpes Ahí está Venga Es chavrote Vete a llorar la mami Dios mío Me tocó Un sitio de mierda Pues seguiré matando vacas Porque Otra cosa No me dura Dañida No suba No suba Houston Tenemos un creeper En las narices Primera explosión Episodio Uno Y si es como explota Un creeper No llamo la tierra ¿Por qué? Porque si es quien sabe No puedo pasar Un nudo arbolaco Ahí, ahí No para ver creepers Árboles Y nieve A ver Dios mío Es tan difícil Despedir Que se me acerque Una ovejita Y no una Quiero cabrón Ostras Esto si tiene un puntería Revientale Me voy Saliendo por palas Porque este tío Una puntería Que lo flipa Bueno chicos Se está haciendo de día Y yo creo que Ya voy a ir acabando Y no encuentro mi casa No encuentro mi casa O si Ah si Mira la isla Y Así que nada chicos Que Estoy intentando llevar El canal Lo mejor que puedo Voy a ver Si me pongo Un avatar Y Y a seguir Subiendo vídeos No me queda Otra Me está empezando Bueno Me está empezando No me gusta Y No sé Me encanta Me está gustando Esto de subir vídeos Y Y bueno Que seguirá así Seguirá así Si a vosotros os gusta A mí me encanta Y Nada chicos Que os dejo Con la última Explosión del creeper aquel Del arquero de Legolas Y nada chicos Fin se despide Así que Nos vemos en el próximo episodio No sé si lo subiré hoy Lo subiré mañana Bueno Hoy no Lo subiré mañana Probablemente O pasado Así que Os empiezo A exigir un poco Y Os pido Si os ha gustado El vídeo Un like Si no Si no Os ha gustado Un dislike Y nada Si os apetece Suscribir Si no Pues Otro día será Nos vemos chicos Y Chao Cuídense Y hasta otro vídeo